Ay, si, esa morocha, sabe lo que necesito Con eso todo siempre se ve más bonito Y hoy, que no está más precipito Los días con eso fueron mis favoritos Morocha, que tiene lo que necesito Con eso todo es más bonito Si, ay, si no está más precipito Los días con eso fueron mis favoritos Quiero que guarde esa morocha Que sabía cómo hacerme feliz La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo La que se me hizo en este tiempo Confiando en otras que me fueron lastimando lento Y a veces me olvido cómo era Tener una loba que me cuide y que me quiera Una que me entienda como si me conociera Una que defienda mi vida como si fuera una guerrera Y ya, me estoy poniendo impaciente Cansándome de esperar Y tu recuerdo en mi mente Dice que toda esta mierda pronto va a pasar Y no, ya no me pidas que me calme, no Este dolor quiero curármelo Y solo ella puede sacarme Todo el abandono que dejaron en mí Y esa morocha, sabe lo que necesito Con ella todo siempre se ve más bonito Y hoy, que no está más precipito Los días con ella fueron mis favoritos Morocha, que tiene lo que necesito Hoy, con ella todo es más bonito Si, ay, si no está más precipito Los días con ella fueron mis favoritos Los días con ella